hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon hat 2 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez a mi equipo pokemon están al nivel 17 cuentan que lo tengo para el corte solamente ya los he mencionado y nada más que decir vamos a continuar hay por cierto salsa y palomo están al están a punto de subir de nivel bien los toques también sí pero más y más palomo y salsa ya lo verán a continuación porque no sé así vamos a hablar con esa minera y está usando su elemento entre las pokemon y veremos un combate de prueba ok vamos a comenzar la batalla contra la dominguera nicolás saca hoppip bueno lo cual no no es problema para salsa ya que no en estos niveles no dudo que utilice movimientos tipo planta que hace daños vamos a terminarlo con un arañazo y ya está y acabado y precisamente al nivel 18 sube salsa va a sacar otro hobby voy a cambiarlo al lomo tú sigues vamos a lanzarle tornado a ver si con esto yo creo que con esto podemos darle uno de un solo golpe a no resistió que da un ps pero no por mucho tiempo vamos a combinarlo con un ataque rápido otro nivel 18 doble leveleo hasta más no poder ahora va a sacar a volvasor que por cierto que va batichica a luchar contra él olvidé mencionarles que batichica no sé ya aprendió a atacar a la polvasor por cierto estamos viendo iniciales de canto el primer inicial de canto que hemos visto en esa versión del juego o no no puede ganar así es no pudiste y salsa evoluciona aquí está la evolución de nuestro pokémon inicial ya es el tercer pokémon que evoluciona y aquí va y es nada más y menos que un creo que no y otro que evoluciona un cuarto son dos evoluciones en un dos evoluciones al mismo tiempo dos pokémon que evoluciona al mismo tiempo en una sola batalla y palomo evoluciona en pichotó en la anterior versión no evoluciona en el pokémon rojo juego sino porque lo dejé en apc para reemplazarlo por un por un por un odish o algo por decirlo cuando encuentro entrenadores fuertes me entran ganas de animarlos cuando voy de paseo a veces encuentro objetos si encuentro algo te lo daré en mi astro número por supuesto te llamaré cuando encuentre algo por supuesto ha sido ha sido dos evoluciones en una misma batalla y al mismo tiempo te llamaré cuando encuentre algo aquí está nuestra madre llamando vamos a hablarle y ya cómo estás jonathan hoy he salido a la calle y te he comprado algo que te será útil perdona pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado le he pedido al repartidor que te dode así que pásate por cualquier tienda porque vamos para recogerlo y puedes ir a por él en el centro comercial yo creo que te gustará ok vamos a ver que nos compró nuestra madre a ver por cierto ya se ha evolucionado y también nuestro querido palomo te diviertes chapoteando por todas partes bien ya han evolucionado ambos pokémon no me acuerdo las estadísticas que tiene si tiene tiene 37 ataque 41 de defensa vamos a 24 de ataque especial 32 de defensa especial y 28 de velocidad el que tiene menos es ataque lo que tiene menos este ataque especial y lo que tiene más es defensa justo con su gusto de acuerdo a su naturaleza y palomo como lo ven tiene 30 de ataque a 28 de defensa 26 de ataque especial 27 de defensa especial y 28 de velocidad y es una naturaleza avanza lo cual aumenta sus su ataque especial y listo solo falta roca y batichica por evolucionar y todo que cuando ya complete la porque es internacional mira la porque es nacional que diga vamos a ups no le está en un charco y es un pokémon de tipo roca eso a él no le hace gracia eso a él no le hace gracia mmm ratata vamos roca vamos roca a machacarada alto espero que no nos pinche eso es golpe roca eso es golpe roca no tenemos ataque rápido pero podemos relevarlo con un pataje no tenemos ataque rápido pero podemos relevarlo con un pataje ok porque los pokémones van a nivel más o menos decentes para enfrentarnos al gimnasio de ciudad trigal tengo que prepararme muy bien especialmente por ese miltang que nos puede dar un dolor de cabeza en el futuro le doy un golpe roca para acabar con ese ratata y acabamos con un ratata y roca aumenta de experiencia vamos a hablar con ese chico para así combatir soy el mejor de mi clase no referente a lo a pokemon ok vamos a ver si lo que dice es cierto amigo joven irwin saca a monkey vamos a ver vamos a ver si con una magnitud lo acabamos con él es broma cierto me lanza un arañazo teniendo un ataque tipo lucha como patada baja en el que está bromeando y eso fue lo que le causó su derrota a cada inglés vamos a ver no me importa si de ventajas de tipos o no porque soy alto de nivel si derrotamos a digle entiendo por qué uso arañazo contra roca sabiendo que el roca resiste los ataques de tipo normal y te transfieren a mi clase no seré más que el número 2 antes de que eso ocurra te superaré no es tu número quiero entrenar un pokémon contigo por supuesto entonces por fuera de cámara luchemos algún día no cuando estoy grabando porque bueno tengo que grabar la aventura y todo eso ya le llamaré cuando esté listo para la revancha también llama eh y aquí no sé ya encontramos a la en la guardería abuelo y aquí está lira junto con su madre qué bien que hayas vuelto el pokémon que me diste está muy bien y tú también tienes buen aspecto ah jonathan voy a presentaros este es jonathan es entrenador de pokémon se le da muy bien criarlos pero seguro que no tanto como a ti ven conmigo jonathan ok entramos en la guardería abuela te presento a mi amigo jonathan anda así que te has echado un noviete el que no viene el que no corre vuela jajajaja es la abuelita es la abuelita si no pero qué estás diciendo abuela es solo un chico de por aquí vale 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 ya entiendo bueno si lira te ha traído debe ser porque te aprecia mucho vuelve cuando te apetezca ya vale abuela tengo que irme ya y nos va ah se me olvidaba apuntate mi número de pokégear y he registrado el pokémon el pokémon número de lira en el pokégear vas hablándoles de vez en cuando a los pokémon que van contigo sus reacciones son distintas según las ciudades o rutas donde estéis yo observo su comportamiento y lo voy anotando llámame un día de estos y te lo enseño oye abuela nos pasamos los números de teléfono porque somos dos entrenadores no imagines cosas raras jajajaja el barril está de acuerdo bueno voy a dejar a la cia 3 ya fue suficiente división con m2 y todo eso ah no ah no si dejar y sacar no no tiene nada de malo dejar en la caja 1 y luego salir de la caja salir de la caja por su peso mover pokémon dejar a drops antes pero primero mover y luego buscar a dross y aquí ya y esto que reemplace a potter puede ser útil con su somnífero porque puede resistir hasta que tipo normal esto que puede puede darle el ataque con su encanto los iniciales nunca los dejo por nada del mundo matí chica pues prefiero aumentarle la amistad para cuando evolucione y un gol más pueda incluso evolucionar nunca va ese pokemon es bastante útil por el labio por su habilidad y por el polvo veneno o somnífero y la verdad a continuación y luego nos vamos una vez porque me lo voy a dejar de intercambios en cuanto ya tenga el abuelo no tiene ahora por cierto tres nuestros números de teléfono así podremos informarte de cómo están los pokemon que nos hayas dejado he registrado el número del encargado de la guardería de en el pocket girl y a la encargada también la abuela que se imaginó cosas raras si nos dejas algún pokemon puedes llamarnos de vez en cuando para saber cómo está mi nieto me regaló un poco de de esos es un gran invento pues sí me imagino que debe manejarlo para su edad y todo hablamos con ese policía buscando individuos sospechosos bueno no es el día no pelea esas horas pero éste sí confío en mi capacidad para criar porque aún quieres verlo y por supuesto porque no está cansado en el 14 este porque no me conviene de lo aquí así que voy a cambiarlo por la terpila ahora lo que le voy a hacer efectivamente nos lanza la pistola de agua molaría también tienen un tipo planta por supuesto vamos a lanzarle somnífero un clásico no es un clásico un caso omnífero confusión bueno también lo pudiéramos a lanzarle tornado y eso es lo que voy a hacer ahora el tornado para por esta anuló el tornado pero voy a fulminarlo con una confusión excelente poder psíquico perpilar y lo que aumenta al nivel 18 nivel chiste voy a dejar que aprenda autodestrucción he fallado en mi entrenamiento no simplemente porque me que lo hice mejor esto es todo y el número de teléfono hemos obtenido un número de teléfono aquí hasta pronto a nuestra madre nos llama y es como se ya están hoy he salido a la calle y la 20 vayas así que comprar de casi todo que se va a pasar comprando bueno en fin roca queda por aquí y voy a dejar de ahí por esa ese objeto que y saben que cuando hay objetos voy por ellos y listo vamos a lanzar el sonido pero antes de verdad tiene un sonido insomnio si debía lanzarle polvo veneno para envenenarlo no voy a gastar el turno luchando contra un dropsy este puede tener confusión así que voy a colgar a salsa para que le derrote un potente mordisco aguanta muy bien ahora darle un buen mordisco a zamparlo y no se cae bueno mete embargo el embargo lo cual no me interesa de a mucho pero podría haberme salido algo hecho algo chulo por ejemplo algo genial y ahora llegamos al centro pokemon ok vamos a curar nuestro esencialmente a catetclar que ya está dormido la próxima no trate de dormir a un drowsy con espinera coariados ni tampoco con un chuto noctow de que recorde lo presente y vamos a colocar a drowsy y vamos a llevarlo al centro comercial antes tenemos que hablar con el repartidor vamos a obtener una valla alcho vallas alcho y tenemos vallas calteria valla pómaro vallas pómaro para amortiguar los movimientos de tipo ducha no tenemos ningún paquete gracias ahora vámonos a los ascensores porque es más la forma más rápida de llegar vamos a la planta 4 me imagino que debe ser el de las mts en la tienda de mts por supuesto y ahora vámonos a hablar con ese sujeto colecciono pokemon tienes un drowsy puedes cambiarlo por mi matchup por supuesto esa era la idea el macho es clave para el gimnasio de ciudad trigal será enviado a Bertín no le puse emote porque de todas maneras iba a cambiarlo esos intercambios valen la pena en especial cuando tienen las medallas indicadas para que puedan obedecernos porque si no pueden desobedecernos y tenemos a musculitos jajajaja vaya moda que conste que yo no lo puse este moda jajajaja si conseguí un drowsy gracias vamos a ver que naturaleza es musculitos tiene nivel 12 naturaleza o daña se va a por el ataque pero la defensa no tanto le dificulta la defensa tiene su habilidad agallas lo cual puede venir bien con un movimiento llamado imagen un pokémon con agallas con macho un movimiento de imagen comprar más estado puede ser brutal vamos a comprar alguna MT de sello tenemos suficiente ese es para rayo solar no tenemos nada para para llamarada reno, ventisca o incluso el hiperrayo así que vamos a dejarlo creo que pensaba dejar el hiperrayo a mi o incluso llamarada pero como no bueno hay que resignarnos más podemos hacer un momento podemos comprar un momento voy a ir por las pociones y todo eso como dije antes este gimnasio es especialmente tengo que ir por pociones en especial cuando voy a enfrentarme en este gimnasio efectivamente tiene incluso más poción lo cual no nos viene nada mal mira si quieres vamos a comprar vamos a ver cuál es el rango de vida de máximo mínimo de nuestros pokémon efectivamente necesitamos más bien super poción y nos sobra super pociones y super poción y más poción me sobra vamos a vender bueno la piedra de tela puede servirnos para una crianza pero no me interesa lo más mínimo vamos a vender dos piedras eternas no me interesan para nada y comprar otra super poción una sabia compra no ahora vámonos afuera antes de salir voy a saludar a musculitos está incansable ahora ya vámonos a la tienda de bicis antes de ir a la torre de la estación de radio así conseguir la bici así no para que no pueda hablar con los pokémon en la bici me trasladaré aquí yo vendo mis bicis ¿no te parece? montarías una bici para hacerme publicidad por supuesto bien tu nombre y el número de teléfono que te prestaré una bici tenemos bicis la bicicleta y vamos a asignarlo la tienda principal de la cadena esencial celeste en canto si vas allí saluda al encargado las bicis de la tienda de bicis son de la mejor calidad es recorrer todo canto incluso eso habla de canto bueno bien la intención es ahora vámonos a la estación de radio vamos a hablar con ese primero la torre de iguas estaba cayendo a pedazos por eso han construido la emisora en su lugar hay un rocket aquí vamos a ver no nos interesa qué estará haciendo por ahora ahora vamos a hablar con la encargada para que nos dé la tarjeta de radio estamos de promoción si respondes correctamente a cinco preguntas te obsequiaremos con una tarjeta radio introdúcela en tu pokegirl para escuchar la radio siempre que quieras te gustaría participar por supuesto por qué no ahí va la primera pregunta se puede consultar el mapa en el pokegirl por supuesto correcto segunda pregunta es cierto que los pokemon nigerina son todas hembras por supuesto correcto tercera pregunta es cierto que césar utiliza bongore para hacer pokeballs bueno no sé la colca de no otra es cierto cuarta pregunta la cuarta pregunta la tercera pregunta si que era una pregunta trampa es cierto que no se puede utilizar una mt con magicar por supuesto m o impresionante hemos llegado a la última pregunta es rossi la compañera o en la pokemon has acertado todas las preguntas enhorabuena este es tu premio la tarjeta de radio ahora se puede escuchar la radio en el pokegirl si wow eres la caña yo estaba convencida que la tercera era bongore pues si me hiciste que la tercera pregunta era una pregunta trampa que mal en fin tendré que volver al gimnasio nos encontramos a la líder del gimnasio ella nos va pueden darnos un dolor de cabeza con su milta parece que está musculito está pasándolo bien por cierto como que la amistad cuando intercambia de pokemon vuelven a su estado estándar aquí encontramos el casino casa y aquí vamos al subterráneo ah aquí está el marril el marril de lira me imagino aquí está ah jonathan que bien que estés aquí al fondo de este túnel hay una tienda de moda puedes vestir tus pokemon con accesorios y sacar una foto de recuerdo esto es una caja de corazón para los accesorios la quieres muy bien te la regalo y tenemos la caja de corazón si consigues algún accesorio puedes guardarlo aquí bueno yo ya me voy hasta la otra ok bueno ya vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si la primera vez que ves una de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de esperarme pueden verles saludos y unes el bow historias de terror con un call willy gary 7 gary gtb ic music ncs ncs songs gary retro gamer gamer y games y alejandro blogs muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau